Música 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 Mi abuelo Moyo está medio sordo Juega al golf porque le regalaron los palos Le pega de vez en cuando Es un iluminado Y un dominado ¿Cómo va eso? ¿Eso qué? ¿Cuántas pajas se hacen por día? ¿Cuándo debutan? Cojan chicos, cojan Es bueno para la salud Yo hace muchos años que no cojo Con tu ave Moisés, carajo Venga para acá Sí señora Yo voy a bailar mucho mejor que esa hija de puta de Lili Que te molesta Me molesta, me molesta Seide ¿Qué haces fumando? Si la baba se entera me mata Moisés ¿Dónde estás? Moisés 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 No se escucha nada ¿Dónde? ¿Problemas con la mujer? ¿Es mal de familia? Nunca se casen con una judía Y cuanto antes se vaya del country mejor Como judío tienen cuatro caminos posibles para tomar El primero es el camino de la madre Es el más difícil para escapar Ella puede retenerlos en la casa Hasta los 40 años Si quiere El segundo empieza cuando le presentas a tu madre una chica judía Lo primero que hará es hacerse amiga No dejen nunca que sus novias hagan eso La décima me le traspasa el poder sobre el hijo Son unas hijas de puta Seide ¿El tercero? Es el más peligroso Papá y mamá conocen una pareja joven como ellos Se hacen muy amigos y comienzan a tener negocios en común A los 20 casan a sus hijos Les dan un departamento Viajes Y muchos dólares Un año más tarde nace el primer hijo Kevin Terminan viviendo en el country ¿Pero la pareja es feliz? No El joven se va de puta toda su vida En un momento la esposa se hace un análisis clínico La médica le encuentra una infección en la concha Que solo contraen las putas ¿Pero qué hace ella? Se calla Los negocios familiares son los negocios familiares La familia entera lo sabe También los calla El cuarto camino es el más difícil Buscar algo diferente de los otros tres Y pero Usted eligió uno de esos caminos Era otra época Otros caminos Otros country Antes no te pedían el número de lote Te lo tatuaban Mi abuelo me contó que en la época del holocausto A los que éramos judíos Nos obligaban a estar todos juntos en un mismo lugar Nuestros papás de grande sin darse cuenta Nos hicieron lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!